¿Qué opinas de los empresarios como grupo de Jack Levy? Porque realmente para llegar a los lugares donde ellos han llegado pues ha sido también con ayuda, nadie llega a ningún lugar solo y poder regresar esa mano y poder dar esa oportunidad a otros latinos, otras personas, yo creo que es algo muy admirable pero también muy importante para todas las personas que han llegado a sus niveles. Claro que sí. Katia, ¿qué mensaje le mandarías a Jack Levy de Grupo B porque te apoyen en tus iniciativas para los niños mexicanos que se preparen para llegar al espacio? De hecho yo tuve una conversación con Jack Levy hace unas semanas, les interesó muchísimo todo el proyecto, todas las ideas. Yo creo que lo que más me gustó de esa conversación es que al estar platicando de lo que estamos haciendo y lo que estamos llevando a cabo, él mismo tenía otras ideas y decía, pero si lo hacemos así, si lo hacemos así, que a nosotros no se nos había ocurrido. Y pues ahí también te das cuenta de la experiencia que muchas de estas personas ya llevan y poder compartir esa experiencia con personas que van comenzando es algo tan bonito. Así que pues no, muy agradecidos con todo el apoyo y pues a seguir colaborando y trabajando. Y así como Jack Levy hay más empresarios que pudiéramos acercarnos a ellos, ¿qué mensaje le darían a todos aquellos que como él tienen grandes ideas pero no saben cómo apoyar a la comunidad? ¿Qué mensaje les mandarías a ellos? Yo creo que definitivamente cuando queremos apoyar a la comunidad es importante preguntarles qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan, porque tal vez nosotros mismos no sabemos qué hacer en ese momento, tal vez tenemos los recursos para apoyar, pero no sabemos exactamente cómo llevarlo a cabo. Pero muchas personas, organizaciones, fundaciones que ya están realizando todo este trabajo, tienen tantas ideas tan increíbles y simplemente les hace falta ese recurso y ese apoyo para poder continuar con su trabajo. Así que para todas esas personas, empresarios que quieren colaborar, quieren apoyar, pero no saben cómo, busquen eso que les apasiona y busquen a las personas que ya están trabajando con esto todos los días y les aseguro que estas personas les van a decir exactamente cómo lo pueden hacer. Así es Katia, muchas felicidades y es un honor para nosotros tenerte como la primera mujer mexicana que va al espacio y nos representa. Gracias. Gracias por tus palabras. Muchas gracias.